Ya no estás más a mi lado corazón En mi alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos me contaba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que nos quiso comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Viste la música del recuerdo Con doscientas millas Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que nos quiso comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor No viviré No viviré ¡Gracias!